¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un videito, una pequeña reseña y también una primera experiencia probando los corretores de la marca de Tarte. Bueno, ella es la tercera vez que me mandan algo y la verdad estoy muy contenta porque es una marca que yo siempre quise probar y nunca me la llegué a comprar. Así que tengo aquí en la cajita, voy a estar utilizando lo que viene a ser el corrector, que la verdad moría por un corrector así chicas, de verdad que sí. Y bueno, aquí tengo, miren, es este corrector que acaba de salir, que viene pues con la tapita decorada, con puras piedritas. Esta es una edición limitada, ¿ok? Pueden ver ahí. Y la verdad está súper linda, súper linda la verdad. Y bueno, ellos me mandaron, miren, me mandaron este de aquí que la verdad está súper hermoso, miren qué grande que es. Y lo más lindo de todo es que viene así con estas piedritas que está súper lindo. La verdad nunca he probado un corrector de esta marca y es la primera vez probándolo. Y también me mandó uno en versión más pequeñita, o sea, está súper linda. No sé si sea exactamente igual, creo que sí, ¿verdad? Y también me mandó una esponjita también igual, ¿ven? ¿Ok? Así que chicas, pues el día de hoy vamos a probar esta marca. Pero lo que yo voy a hacer es preparar mi rostro, ¿ok? Yo este ya tengo lo que es la cara limpia, voy a utilizar mi primer y mi base. El primer que voy a utilizar es de la marca de Jaycee Cosmetics, que también sacó un primer. Y la verdad pues voy a utilizar este de aquí. Pueden ver. Y vamos a aplicarlo así. Y ahora con mis deditos pues vamos a comenzar a pasarlo por toda la cola. Ok, ahora sí. Voy a agarrar un papelito y voy a limpiar la mano porque no me gusta tener las manos así como que mojadas. Ahora voy a estar utilizando esta base que es la de Kate. Y voy a estar ocupando pues mi brochita en esta ocasión, ¿ok? Voy a estar utilizando esta base que es de farmacia, que la verdad pues me gusta. Me gusta el primer porque con el primer como que resbala más la base y como que ya no la siento como tan pesada. Aunque por sí la base no es pesada la verdad, sinceramente esta base no es pesada. Siento que esta base la puedes utilizar incluso para diario creo yo. Porque es una base muy bonita y como pueden ver, miren, es bien fácil de manejarla y más con este primer encima. Bueno, abajo, ¿no? Pero este me agrada mucho este primer porque a la vez que es así tipo cremosito, también es como medio grasosito. Y bueno, a pesar que tengo la piel grasosa, igual lo estoy ocupando. Ahora sí, chicas, ya tenemos esto. Ahora sí nos vamos con la parte más interesante que la verdad me vuelve loca. Acá ya humedecí la esponjita y miren cómo ha crecido porque recuerden que la esponjita estaba acá y yo la vi como más pequeña y miren, ya creció. Ahora sí, luego que ya tenemos lo que es nuestra base y nuestro primer ya, entonces vamos a utilizar pues el corrector que la verdad pues muero por probar, chicas. La verdad que está súper lindo, me gusta cómo se ve. Creo que este lo voy a cuidar mucho. Creo que, bueno, los dos me parecen, este incluso lo veo como que más clarito. No sé si es mi parecer o no, pero no sé. Tendría que ver el... Ah, no, es igual. Es igual, chicas, no sé por qué lo vi más claro. Pero igual, voy a probar este y ya este de acá lo voy a estar utilizando luego. Pero vamos, 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 vamos. Pueden ver, ahí recién se ve que yo le he abierto todo. No tiene, o sea, tiene un olor medio rarito. Pero, en fin, vamos a la parte interesante que yo quiero saber es cómo es. Wow. O sea, sí veo que tiene bastante cobertura. Vamos a agarrar la parte lateral de mi nariz. Vamos a agarrar otro poquito más. Bueno, sí viene bastante producto por lo que veo. No hay necesidad de como que meter bastante el palito. Vamos a poner también aquí. Por acá no. La parte de la nariz apenitas porque no soy de pasar mucho por acá. Siempre más aplico en esta área. Miren. La verdad que el color que me han mandado como que está perfecto, la verdad, sinceramente. Ahora voy a agarrar pues esta esponja que me encanta que esta marca todo es con morado. Eso es lo que me gusta, chicas. Aparte que es color que a mí me encanta. Y bueno, bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno, se difumina rapidito. ¿Ve? Tienes que siempre utilizar la esponja húmeda porque si no pues se va a quedar todo el color ahí adentro. Bueno, se va a quedar todo aquí, ¿no? Ahora vamos acá. Ahora con mucho cuidado de no manchar el delineador, el delineador que he hecho. Oh, me sorprende. Me sorprende. Voy a utilizar ahora la otra parte. Me súper encanta ahorita, o sea, a primera vista. Por lo que veo, va muy bien. O sea, ¿qué les puedo decir? Miren, les puedo decir que lo que me agradó es que... Ay, mi emoción, mi emoción. O sea, como que no se remueve mucho del lugar. O sea, no es como que medio translúcido. Tiene mucha cobertura. Eso sí tiene bastante. O sea, me gusta que le da una luz muy bonita al rostro. Ahora vamos para acá. Acá, aquí, 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 aquí. Vamos con la otra parte porque la otra parte pues es más plana y puedo hacer en este detalle del delineado para no mancharlo. Me agrada de que, miren, esta parte de acá, el color no se me ha movido y no ha cambiado de tono. O sea, eso sí me gustó. Ahora con la otra parte. Voy haciendo esto. Y también aquí. Ahora, con una brochita voy a estar haciendo en este detalle porque aquí como que no alcanzó. O así. Bueno, ahora sí. Ya lo arreglé. Iba a hacerlo con una esponja pero ya veo que está bien ahí. Ok. Pueden ver ustedes que la verdad me gustó cómo se difuminó, cómo se adaptó bien, bien, bien a mi tono. Eso sí me gustó mucho. O sea, es como, no es un color que digamos escandaloso. Me imagino que debe de haber otros tonos más claros. Pero este color que justo me han enviado es perfecto. Me gustó mucho. Ahora lo voy a estar aplicando lo que ya sobra aquí. Pues voy a estar aplicando en esta área. Ok. Ahí. Pero ahí está, miren. Sin taparlo ni nada. Pues ahí está como. Así es como luce. Me agradó mucho cómo quedó toda esta parte. La verdad me gustó muchísimo. Ahí está como que excelente. Para todo este detalle tenemos que sellar. Porque no podemos dejar el corrector así al aire libre y con toda la humedad del mundo. No. Hay que sellarlo un poquito. O sea, por lo que veo, el corrector no es grasoso. No es grasoso. Pero sí hay que sellar. A mí me gusta sellar, la verdad. Ok. Este tamañito chiquito dice que cuesta 10 dólares. La verdad. Es un tamaño de viaje. Viajero. Y vamos a estar agarrando nuestro polvito. Yo siempre trato de ponerlo un poco aquí en la tapa. Porque si no después agarro y lo mancho todo. Voy a agarrar esta parte nada más. La parte que no está manchada de base o de corrector. Y vamos a hacer este detalle. Otra cosa que me fijé en este acabado. Es que no te deja tanto así las marcas de las líneas de expresión. No sé si es mi idea nada más. O es porque estoy emocionada por probar la marca. Pero es algo que sí me gustó mucho en eso. Lo estoy sellando ahí. Ahora. Lo dejo un ratito. Ok. Ahora vamos a dejarlo un ratito ahí que nos hornemos un poco. Y mientras de eso pues vamos haciendo un poquito nuestro contorno. Para mi contorno y rubor voy a estar utilizando los de Bisú. Que ya miren ya se me está acabando ya. La verdad sí lo utilizo muchísimo. Para que es una marca económica. Y la verdad que sí es muy buena. Para que. Bueno chicas. Voy a estar ocupando primero este con esta brochita que me gusta de DuColor. Asentamos primero el color. Luego difuminamos en forma circular. Y de aquí pues nos vamos hacia arriba. Hacia la parte de lo que es la frente. Aquí. Así. Más o menos. Para bajar un poquito los cachetes. Porque yo por sí siempre he sido cachetona. Ok. Hacemos aquí igual. Difuminamos. Más que todo aquí los laterales de la frente. Es lo que yo quiero bajar volumen. Ok. Agarramos un poquito y lo aplicamos aquí. Como para que la nariz no se vea tan larga. Oh. Oh manche. Aquí. Y también esta parte si le gusta. Ok. Ahora voy a estar utilizando esta otra brochita que es más planita. Y vamos a agarrar el rubor toronja. Y lo voy a estar aplicando aquí. Y luego lo subimos un poquito. Igual. Así. Bien colorinchis. ahora voy a retirar el polvo que se ha quedado ahí ese polvo que lo quitan lo difuminan un poquito acá, por ejemplo en el rubor, el contorno y eso como para que no se vea tan marcado igual acá ahora sí, miren ya tapé todo quité el producto de exceso ahora voy a utilizar iluminador la verdad me gustó mucho como quedó el acabado de lo que es el corrector tiene buena cobertura la verdad aplico también de esta de la marca de Tarte este iluminador que la verdad también está buenazo ok, así ahora también igual hacemos en la naricita chicas, este es el look final con el corrector la verdad que adoré el corrector no tuve que batallar nada para poder difuminar este corrector y eso que lo hice con esponja no lo hice con ninguna brochita ni nada pero a mí me encantan las esponjas y creo que las esponjas dan un acabado mucho más liso me gusta mucho y bueno la verdad que les puedo decir de este corrector es la primera vez que lo utilizo y la verdad me gustó mucho lo voy a cuidar bastante porque la verdad pues sí me gustó mucho la verdad es que ya me venía como que animando queriendo pues este corrector y la verdad que muchas gracias a la marca de Tarte que me lo envió la verdad que estoy muy contenta y la verdad esta edición limitada está súper linda porque viene con esas piedritas y todo ustedes saben que a nosotras nos gusta decorar nuestro cuarto y poner el maquillaje y todo de verdad que sí se va a ver súper lindo y bueno chicas la verdad me gustó mucho como pueden ver no se formó ninguna línea de expresión ni nada yo lo utilicé también un poquito por acá y como pueden ver pues quedó bien lisito y bueno bueno ustedes pueden ver ahí no quedó como que nada súper marcado y bueno para qué está súper bien y bueno chicas la verdad que les pongo un 20 a este a este corrector me gustó mucho y fue estoy como que enamorada a primera vista no sé pero me gustó mucho la verdad porque ya tenía mucha curiosidad con comprobarlo no sé si ustedes qué tal les ha ido con este corrector la verdad no lo sé pero me gustaría que me comentaran aquí abajo cuál fue su experiencia con este corrector la verdad a mí sí me gustó y por experiencia pues ahorita que yo lo acabo de probar pues sí me agradó mucho así que chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado pues no te olvides dejarme tu dedito arriba y suscribirte también al canal así que de aquí será hasta la próxima bye bye